¿A quién tenemos, mi querido Gustavo? Al legislador porteño Matías Bartadeña, que nos puede decir otras cosas también. ¿Cómo te va, Matías? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí te saluda Susana Nasuti, Adrián Albor y que te hable a Gustavo Rojas. No sé si habéis escuchado lo que decía Adrián, respecto a la seguridad de la ciudad y las declaraciones de la reta, ¿no? Al respecto. No, no puedo escuchar, pero bueno, sí. Lo que estamos viendo, una reta en campaña que hace declaraciones, chamontó tres veces. Nosotros hoy en la legislatura les decimos la máquina de humo porque permanentemente hacen esas actuaciones donde se ponen ellos solos en un escenario. Después nos comunican a partir de esos medios en que nadie les pueda preguntar ni contrastar contra la realidad. O sea, lo hicieron este año con el tema de las supuestas nuevas manzanas verdes. Lo hicieron también con la desnutrición infantil y ahora lo vuelven a hacer con el tema de la seguridad, manipulando las cifras, mintiendo en última instancia. Y bueno, eso es lo que intentamos salir a contestar. Sí, claro, además, Matías, no es novedad que a propósito de aquella reunión en Lago Escondido, en la que participó un ministro de la reta, más precisamente un ministro que está encargado de la seguridad de la ciudad, que ahora ha sido objeto de una licencia forzada por tres meses, pero qué cosa, ¿no?, que él hable de la seguridad cuando su ministro está complicado, ¿no?, y creo que lo sabe muy bien en la legislatura. Sí, a ver, recordemos, ¿no?, que supuestamente se pidió licencia, él dijo por motivos familiares, pero bueno, era evidente a partir del conocimiento de los chats, donde se veía no sólo el tema de que había participado esa reunión en Lago Escondido, junto a Servicio de Inteligencia, organizado por el Grupo Clarín, con sectores de la justicia y el jefe de los fiscales de la ciudad, sino que además, después en los chats, que fueron corroborados por hasta periodistas de la nación, se veía cómo complotaban para cometer otros delitos, algunos para encubrir ese, que era ya un delito de dádivas por el monto que habían recibido, y otros por directamente amenazar al jefe de la policía aeroportuaria con meterlo preso, con hacerle un recibimiento a la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires, que no se entendía bien de qué estaba hablando y demás. Esta conferencia de prensa, con esos datos, con los cuales pretendieron señalar que la ciudad de Buenos Aires es muy segura, me parece que son preparar la vuelta de Alessandro, porque Alessandro se pidió tres meses de licencia, y ha habido una presión tanto de Macri, Patricia Burge, como sectores mediáticos y judiciales, de que él lo tiene que bancar a Alessandro, de que tiene que volver al cargo. Entonces, señalar que hay buenos números de inseguridad es como un anticipo de que van a intentar hacer que vuelva ahora en marzo. ¿A vos decís que esto implica, esta puesta en escena del tema seguridad o inseguridad, es para la vuelta de este muchacho? Yo creo que sí, a ver, por una parte de estas actuaciones que hace la reta, pero por otra parte me parece que también están planteando por qué es algo que le vienen exigiendo, porque ellos, por un lado, ellos saben que hay otro conjunto de audios que los involucran a ellos. De hecho, se sabe que dentro de esos teléfonos estaba, no sé, el de Santilli, había varios más. Pero además, ellos conocen cuáles son los contenidos de esos chats que fueron filtrados. Entonces, ellos no quieren plantear el antecedente de dar por válidos a los chats. De hecho, ellos lo que están sosteniendo con el tema del juicio político en la Corte Suprema, por los chats entre Robles y Alessandro, donde se demuestra cómo intercambio de información que complotan para poder darle a la ciudad esos fondos extra en un amparo, si tomó una decisión de fondo, miles de millones de pesos que casualmente se dieron en respuesta también a este comportamiento mafioso de mantener silencio. Es decir, ellos lo que dicen es, si damos válido a los chats, después va a tener que renunciar a todo el que aparece en los chats. Y ellos saben quiénes son todos los que aparecen en los chats. Entonces, no podemos dar por válido a esto, ni en términos políticos expulsando al Ministerio, pero tampoco en términos de que sea una prueba en la justicia. Lo cual los obliga una vez más a un papelón, porque ellos mismos, en su momento para perseguirlo a Tiberman, dieron por válidos los chats en la causa judicial, y ahora dan vuelta la teoría sosteniendo que no son válidos. Sí, sí, está muy claro que ellos tienen una vara distinta cuando refieren al gobierno nacional o a la militancia, por llamarlo kirchnerista, peronista, o como, digamos, el espacio del frente de todos, en definitiva. Pero un tema paralelo a esto, que involucra, como Larreta está imbuido en el tema de campaña, ¿cómo ves la cuestión electoral, en la medida de tu posibilidad, me refiero al panorama, digamos, de lo que va a ser en la ciudad este proceso que ya está lanzado, no? Por otro lado. Sí, ahí me parece que estamos en un escenario de un año electoral donde tenemos una elección presidencial, elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires, elección de jefe de gobierno, diputados nacionales, senadores en la provincia, con lo cual, seguramente, al ser conjunta, va a haber una agenda primordialmente nacional, tanto en las temáticas y en las discusiones, como también en términos de armados electorales. Es decir, yo no me imagino, por ejemplo, en el frente de todos, que haya una PASO, a no ser, en la ciudad, a no ser que sea la correlación de una PASO nacional. Es decir, si hay dos candidatos nacionales, es probable que tengamos dos candidatos a jefe de gobierno, por ejemplo, dos listas de diputados y legisladores, si vamos con una lista única a nivel nacional, no sé si en la ciudad habría esa posibilidad. Lo que uno ve en la ciudad es que el oficialismo, o sea, la reta, sobre la base de este presupuesto extraordinario que tiene, ha ido cooptando sectores de la oposición a lo largo del tiempo, lo hizo con Gusto, que lo denunciaba, sacó muchísimos votos y después se sumó, lo hizo con el sector de Néstor Carrió, lo hizo con Ocaña, lo fue haciendo con Luis Cortina y demás. Y eso, como que llevó un subtecho, empezó un proceso de declinación, sobre todo a la derecha, a la libertad, le sacaron cinco legisladores en la última elección y, pues, si la entenista le vuelvan a sacar. Y nosotros fuimos creciendo hasta tener el 30% o el 34% en las elecciones. Y creo que nosotros tenemos que consolidar ese crecimiento. La interna de ellos posiblemente sea entre Vidal y Gusto, con todo el aparato puesto y la fuerza a favor de Vidal. Bueno, seguramente muchos de los votantes de Gusto se sentirán después con algún margen como para poder escuchar alguna propuesta. Me parece que ahí está nuestra posibilidad de poder terminar con estos 15 años de pro en la ciudad, que tiene que ser a partir de las banderas nuestras. Una buena primera vuelta, pero también poder plantearnos un escenario de cara al balotaje, donde le podamos proponer a la gente qué tipo de ciudad queremos y poder, de una vez por todas, ganar en la ciudad para transformarla con todas las injusticias que tiene, pero también para que cumpla un rol en el proyecto nacional en el próximo gobierno de locomotora y no de un distrito que le ponga frenos a una política nacional. Matías, estamos hablando con Matías Borgotaveña, legislador porteño. Por mi parte, la última pregunta, después te hará una pregunta a Susana Nasuti. ¿Está decidido ya que va a ir toda la elección junta? ¿No se ha definido en la legislatura la separación de las elecciones como se hizo en los últimos años? No, no. A ver, la última vez la elección fue conjunta y la potestad la tiene el jefe de gobierno, que tiene hasta fin de febrero, principio de marzo, como para determinarlo, pero según lo que uno escucha serían conjuntas porque además utilizaría esa competencia en las pasos de la ciudad, sobre todo un candidato radical más fuerte para tratar de potenciar la candidatura presidencial del PRO. Con lo cual lo más probable es eso. En mi caso, a mí me parece que por un lado sería positivo poder separar para poder discutir la gestión local en la elección, pero por otra parte también es verdad que las propuestas de ciudad y demás se dan en un marco de una discusión nacional, con lo cual uno tiene que poder plantear esa agenda en una elección conjunta y bueno, y después cada una tiene su balotage y demás. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Susana Nasuti, ¿cómo estás? Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, y vos, nos conocemos Matías de las reuniones en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Te quería sacar un poquito de tema. Ayer estuve en el estreno de la película Iron Mountain. Realmente, más allá de que uno conoce la historia, me pareció espeluznante, muy conmovedora, ¿no? Quería saber tu opinión al respecto de esa historia que ya lleva muchos años, ¿no? Que fue en el 2014, creo, sí, 2014, y que nos des... La verdad es que porque muestra al desnudo lo que es el macrismo. Vos empezaste a tacharla diciendo casi que estamos acostumbrados a las puestas en escena de la reta y que en general son del macrismo, todos los muñequitos parados con una cara de seriedad, donde la reta dice cuestiones obvias, ¿viste? Parece que estuviera leyéndolas por el teleprompter. A mí me parece muy berreta todo, pero bueno, gana. Y en esa película se desnuda lo que es el macrismo, ¿no? Lo que es en general el pro. Tu opinión al respecto, no sé si la viste, pero bueno, el tema de Iron Mountain es un tema, viste, que va más allá de la película. Sí, 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 yo la vi, la verdad que nos invitaron en su momento los familiares, tenemos contacto porque vos le he acompañado también en la justicia, he estado presente en las audiencias porque fue muy difícil avanzar ahí en tribunales, y me invitaron a la presentación que hicieron en su momento de la película en la esquina de la montaña, es decir, en el lugar que sucedió en la calle, se proyectó, y la verdad que sí, a ver, lo que muestra, todos sabemos en la Argentina, ¿no? Cuando Néstor Kirchner decía Mauricio es Macri, ¿no? Cuando Macri trataba de quitarse el apellido y construir una nueva historia personal fuera del apellido de Macri, todos sabemos quiénes son, ¿no? Sabemos que Mauricio Macri tiene una vida en el delito en la Argentina, ¿no? La estatización de la deuda, el vaciamiento del Banco de Italia, la causa, lo que tiene que ver con las cloacas con Roseló, después haber llegado a la Corte Suprema con una condena por contrabando de autopartes sobre Uruguay, que después terminó eso siendo causa de la destitución de esa Corte Suprema, y después podemos seguir con el Correo, después podemos seguir con los parques ideólicos, es que siempre ha sido ese comportamiento, pero además con un comportamiento de un grupo empresario mafioso, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan al manejo del Estado del Poder Público, la verdad que se da una situación muy preocupante porque es el control de servicios de inteligencia, el control de fuerzas de seguridad para corroborar, para poder complementar la estrategia de un grupo mafioso que se hace a recursos económicos. En ese caso de Verón Monta se ve muy claro donde hubo una intencionalidad de borrar pruebas con una empresa que además lo había hecho en otros lugares del mundo, donde había papeles que estaban vinculados al lado de Inegro. Eso, la forma en la que sucedió y demás, después terminó llevando la vida de los bomberos y bomberas, y la verdad que después hay todo un esquema también de impunidad. Me parece que es un caso muy, muy, que para aquel que lo conoce lo impacta mucho, pero que es un modus operandi, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de la justicia, con la impunidad y siempre atrás el interés económico a cualquier costo, ¿no? Sin respetar ninguna regla y buscando la impunidad, esa que decía yo, Gran, no tener poderes de impunidad. Bueno, ellos ejercen todo el tiempo esa visión de la vida. Excelente, Matías. Matías, te saluda Adrián Alvores, un gustazo hablar con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Escúchame, uno sale de la capital federal, recorre el país, no te estoy hablando ni siquiera de Lamba, ¿no? Te estoy hablando de que estás en Tierra del Fuego, estás en Salta, estás en cualquier lado y hay carteles con la cara de la reta y con la transformación no para y todas estas cosas que uno dice, bueno, digamos, la publicidad de los actos de gobierno, la obligación de dar cuenta de la gestión a los propios ciudadanos del distrito en el que vivís, es una cosa. Ahora, ¿hasta qué punto no es utilizar los recursos de todos los porteños para hacer campaña para su programa electoral esta circunstancia de poner carteles con la plata nuestra en otros distritos? ¿Qué opinás de esto? No, la verdad es que es una barbaridad, o sea, por un lado, bueno, el dinero no en pauta y demás, que siempre crece en el presupuesto en muchas partes de cualquier otra área y además después se sobre ejecuta, se duplica. Pero además, la característica de que hay, te pongo un ejemplo, pero se dan muchas situaciones, deporte. En el caso de deporte, todos sabemos que la política, los que conocemos la ciudad, sabemos el rol que tienen los clubes de barrio, la importancia que tienen y la ausencia absoluta del Estado en términos de políticas de deporte. Esa plata que debería ir a los clubes de barrio, dependiendo de que están en el fondo de deporte, la utilizan, o sea, el 80% del presupuesto de los secretos de deporte lo gastan en el resto del país y no en la ciudad. Estuvieron haciendo en la costa, en todo el verano, actividades muy costosas con la plata que tendría que utilizarse en la ciudad para hacer deporte, llevando deportistas famosos y demás. Es decir, es una barbaridad, porque no solo gastan, o sea, no tienen política de deporte, sino que le ponen presupuesto y ese presupuesto, esto lo denunció el diputado Morreci, hizo pedir informes y demás, lo gastan en otros distritos. O va a la red de viaje a cualquier provincia y uno ve que no solo hacen publicidad allá, cuando llega uno a un aeropuerto o a algún bar, que esto ya lo hacía Macri con el Metrobús, sino que se utilizan los recursos de la ciudad para financiar actividades de campaña en distritos del resto del país. Lo cual es una infracción al presupuesto directamente, porque el presupuesto de la ciudad no está para ser gastado en nuestras jurisdicciones. Pero bueno, ellos tienen esa impunidad para manejarse, y no dan respuesta, porque bueno, tienen un control de los medios sistemónicos, y de la justicia, que bueno, esa es la principal batalla que le estamos dando. La posibilidad, y tan clara que la tenía Cristina en su momento, tanto con la reforma de la justicia como con la ley de medios, bueno, hoy estamos ahí militando el tema del juicio a la Corte, tratando de que sea un lugar donde podamos visibilizar también estos manejos para poder tener una democracia de verdad. Bueno, Matías, desde ya te agradecemos, agradecemos la gentileza de que nos hayas permitido escucharte, porque pocas veces se escucha las voces de la ciudad, en medio de esta, digamos, maraña de cuestiones que son más nacionales, no nos permitimos hablar de la ciudad. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, y por la posibilidad, la verdad, que la posibilidad que trabajen con los compañeros de los medios, que difundan y que discutan, da la posibilidad también de discutir, de generar entre todos nosotros también una conciencia, una discusión, y la verdad que la ciudad creo que tiene muchos referentes muy valiosos, y en la legislatura en particular, porque me parece que hacen muy buena tarea, muchos legisladores y legisladoras, pero, como decís, a veces es difícil poder traspasar ese microclima, poder llegar, y la agenda nacional a veces no tapa. Así que se valora mucho la posibilidad de apreciarnos. Muchas gracias, buenos días.